Una mujer que se negó a ofrecer su identidad, denunció que fue golpeada por su pareja sentimental. Hecho ocurrido en el sector Vistabella de la ciudad de San Francisco de Macorís. Al ser cuestionada, expresó. Estaba el domingo, me dijo baja para mi casa, se fue a beber el día entero y yo bajé para su casa. Entonces, allá me dio un galletón en su casa y yo me mandé huyendo para la bomba de la fortuna y allá yo lo brinqué encima y él cogió una botella y me la aparté encima. ¿Anteriormente ustedes habían tenido conflictos? Sí, yo le he puesto como cinco querellas, lo que pasa es que no lo habían agarrado. ¿Ustedes son actualmente parejas? Parejas. Ahora nos vamos a separar. En tanto que el agresor solo se limitó a manifestar lo siguiente. No, no. Me dicen que anteriormente habían tenido problemas. Es que esa tipa, a esa tipa, donde quiera que me ve, me hace la vida imposible, mano. Pues alto decírsela, yo tengo una orden de alejamiento contra ella. ¿Siento que tú fuese a agredir a su actual pareja? No, ¿quién te dijo? ¿Cómo? No. ¿Cuál es tu nombre? Ya yo no quiero dar declaraciones. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.